Hey yo, es un capítulo más, de esta trama, desconocida, yo 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 yo, aprovechando las oportunidades, dice yo, paso horas invadiendo cuadernos en estos templos ajenos, mientras no duermo transcribiendo mis recuerdos, por dentro llevo el fuego eterno que calcina las cadenas que llevo, pero que ya no queme y ya tampoco temo, quemo mucho, pienso más que los que escucho, trato de hacer lo correcto, pero no acierto mucho, ya no importa si quiero todo y pierdo mucho, si sudo y la lucho, pero me quedo y al final me frustro, un sueño brusco, un peso bruto que ya no quiero cargar, el final busco donde oculto lo que no quiero mostrar, vuelan alrededor de mi en esta gran ciudad, recordando que ya no puedo mirar hacia atrás, atormentado por siglos, en ADN la prueba de donde vienes y muchas respuestas más, descontrolado y sin sitio, algunas veces tienes lo que quieres y otras solo te queda mirar, papá me dijo, hijo, hijo, no te creas grande, que es mejor ser un pequeño y ver caer a los gigantes, hoy de eso empiezo a comprender bastante, veo a todos tan campantes, solo tratan de esta parte, será que todos aquí piensan lo que les conviene y no prestan atención ante la verdad que al frente tiene, quieren poderes y responsabilidad no tienen, falta informancia en su cabeza muy débiles, un sueño brusco, un peso bruto que ya no quiero cargar, el final busco donde oculto lo que no quiero mostrar, vuelan alrededor de mi en esta gran ciudad, recordando que ya no puedo mirar hacia atrás, soño con el compás, despierto con su compañía, cada que avanzo más me dejo llevar y su melodía, altera lo que comúnmente no alteraría, nada existente en el mundo hoy en día, dame las gracias si aún tienes alegría, pide perdón si cometiste cobardías, pero jamás digas que no volverías a tomar el agua derramada de este día, será un peso bruto, un sueño bruto que ya no quiero cargar, al final busco donde oculto lo que no quiero mostrar, vuelan alrededor de mi en esta gran ciudad, recordando que ya no puedo mirar hacia atrás, me digía.